Lucha libre entre nosotros, muy muy buenas noches sean todos ustedes bienvenidos tanto en Facebook como en YouTube, para YouTube estamos grabando precisamente esta charla que vamos a tener esta noche con un gran gran invitado que tenemos un gladiador cien por ciento toluqueño, el doctor Bizarro que ya lo estamos esperando aquí que nos que se conecte con nosotros para pues entrar de lleno a esta plática que vamos a tener esta tarde no más bien ya esta noche de martes sean todos ustedes bienvenidos el día de ayer no pudimos pues realizar la entrevista como se tenía planeado pero el día de hoy aquí estamos ya al pendiente y en vivo y en directo para todos ustedes como les digo ya esperando que se conecte con nosotros doctor Bizarro creo que acabamos de empezar por Facebook bienvenidos todos ustedes vamos a a compartir esta los invito a compartir a que puedan pues compartir esta entrevista con todos sus amigos con los grupos en las páginas en donde estén ustedes agregados para poder ingresar y pues saludarles también por medio de Facebook a esta gran gran entrevista que estamos a punto de comenzar y pues vamos a saludar también a todos los que nos manden por aquí sus mensajes sus comentarios estamos invitándoles a que pues compartan esta gran gran entrevista bueno pues ya estamos como les digo esperando ya en cuestión de unos minutos que nos mande el doctor Bizarro la solicitud para unirse aquí a la charla que vamos a tener esta noche precisamente con este personaje luchístico toluqueño que nos mande el doctor Bizarro la bien la solicitud del buen doctor Bizarro doctor Bizarro buenas noches bienvenido si nos escuchas doctor Bizarro buenas noches yo por acá yo por acá sí si estamos ok a ver no sé si me escuchas amigo doctor conectando su audio esta tecnología bendita tecnología que pues nos sirve de mucho pero también de vez en cuando nos llega a fallar estamos teniendo algunos problemitas aquí con el audio del buen doctor Bizarro el doctor Bizarro un luchador toluqueño al cual le damos la más cordial de las bienvenidas esta noche de martes a lucha libre entre nosotros bienvenido a esta casa de la lucha libre toluqueña mexiquense pues de todo lo que se acumule bienvenido gracias muchas gracias por el recibimiento por la bienvenida y sobre todo por tu atención a un servidor no muchas gracias sabes que es un gusto es un honor tenerte aquí con nosotros como tal es la primera vez que nos acompañas porque pues lamentablemente tuvimos por ahí una falla en la primera entrevista que se te realizó cuando nos visitaste aquí en el gimnasio halcón galáctico pero pues es un gusto tenerte en esta ocasión aquí con nosotros agradezco como siempre la la atención para para con un servidor muchísimas gracias a ti por habernos tomado la pues por tu amabilidad no de estar aquí con nosotros y pues tenernos esta paciencia que a veces por temas de la tecnología no se puede lograr como tal el la conexión o nos llega a fallar cualquier cosa no mi estimado doctor Bizarro pero aquí estamos para pues comenzar a platicar un poco de tu carrera como es que se da este amor a este amor a la lucha libre porque primeramente hay que tenerle amor a este deporte no claro es como como en todo no en cada una de las actividades que realices sea cual sea la la que te guste la que te lleve a dar lo mejor de ti debe de haber una motivación un amor una pasión y una chispa por hacerlo así es pero como nace todo esto de de el amor a la lucha libre como inicia el doctor Bizarro a decir pues yo yo quiero ser luchador y porque el nombre también que es muy importante el personaje para el luchador no si mira este nos remontamos allá a los años de donde había funciones en el pabellón azteca yo viví un tiempo en el distrito y cerca de más más bien en Santa Úrsula Cuapa pues nos quedaba cerca el estadio azteca y enfrente estaba el pabellón azteca entonces me llama la atención en ese momento toda la algarabía que causaban los luchadores cuando llegaban en sus carros en taxis y te formabas en la taquilla literal no te formabas a comprar tu boleto y en lo que te atendían en la taquilla llegaban los luchadores y los veías entrar y toda esa algarabía de ver como los niños adultos adolescentes se abalanzaban sobre ellos a pedir un autógrafo pues yo veía los héroes de carne y hueso en ese momento no veía la las historietas de Batman, Robin, Aquaman, Superman, héroes que de alguna manera estaban en el en Estados Unidos y yo veía héroes de verdad de carne y hueso así es pues siempre lo hemos dicho no son héroes de carne y hueso los que los que tenemos nosotros en la lucha libre es lo que hemos visto a lo largo de pues ya 86 años de lo que es la lucha libre en México Así es, ahí fue donde tuve mi primera experiencia de ver en vivo y a todo color lo que es realmente la lucha libre todo lo que conlleva el llegar a una función, el tomar tu butaca, el ver la primera, la segunda, la tercera, hasta la lucha estelar y siempre ver la, el misticismo, la magia, la sapiencia, ¿no? porque hay que tener sapiencia para poder ser luchador, ¿no? Así es, mi estimado doctor Bizarro, también, ¿cómo es que, cómo es que tú dices yo quiero ser ahora sí un luchador? Quiero llegar a ser tan grande como pues mis ídolos que yo veo en ese momento, ¿no? Es una historia que trataré de resumir en el tiempo que tengamos Siempre tuve la imaginación de llegar a ser un héroe, de encarnar a alguno de esos personajes porque pues de niño te pones una capa, te pones la toalla, te pones ahí un trapo mal amarrado y eres el superhéroe en esos juegos de infancia, ¿no? Pero mi infancia iba, o mis pensamientos de niño iban mucho más allá Por algunas cuestiones no se da a su debido tiempo Digo, a su debido tiempo porque llego a la lucha libre No digo que tarde, sino justo en el momento que tenía que llegar Dándole vida a ese sueño que dejé en el baúl de los recuerdos A querer sacar ese personaje, ese luchador Y hacerlo real y sentirlo de carne y hueso Así es, el poder encarnar un personaje ¿El personaje es inspiración tuya o hay alguien más detrás de la inspiración del personaje como lo es el doctor Bizarro? Es inspiración mía Tomo el de esa palabra Porque si lo buscamos en el diccionario dicen que Bizarro es algo fuera de lo normal Algo que te dejas así como que Fuera de lugar, ¿no? Que te dejas sin palabras La palabra por sí sola es fuerte Escuchas algo que dicen El acontecimiento que sucedió en tal lugar fue de magnitud bizarra No hay palabras para describirlo Entonces trato y le doy vida porque me gusta La nueva parte Bizarro Tiene una historia atrás de este personaje Así es Y también tomando ese concepto que nos dices de lo Bizarro o el Bizarro Hay un personaje Pues también hay Hay un personaje de los cómics Que data de los cómics De precisamente un rival de Superman Que tiene ese nombre Es como su contraparte Y pues también Es como que algo muy Muy más allá de lo que es la palabra Bizarro Y pues ¿Cómo se da ahora sí el debut? ¿Y en dónde debuta el doctor Bizarro? Debuto en el 2002 En la arena de Más bien en la plaza de Toros de Tenancingo Un 30 de abril En un mano a mano Sí, el día del niño precisamente ¿No? En un mano a mano contra Un señor De nombre de Ricky Fantasía También de Toluca ¿No? Toluqueño también el señor Así es Sí, no Y de extracción totalmente toluqueña Me comentabas que llegas tú a entrenar Al gimnasio halcón galáctico Pisas también Llegas a pisar La extinta arena Toluca De la cual Pues creo que todo Aficionado toluqueño Tiene grandísimos Grandísimos recuerdos ¿Cuál es el recuerdo más grande Que tú tienes de este recinto? Que pues lamentablemente Ahora ya no tenemos Pues el El más grande Recuerdo fue O es ¿No? Llegar, tocar las puertas Pedir la oportunidad Y sabía que me iba a enfrentar A luchadores Con experiencia Con cartel Pero que también tenía que demostrar De qué está hecho O de qué Qué facultades y qué herramientas tiene O en ese momento tenía Doctor Bizarro Como para también merecerse un lugar En esa gran arena La arena Toluca ¿Alguna rivalidad Que te haya marcado En tu estancia En la arena Toluca Que pues Debió haber sido corta ¿No? Porque ya fueron pocos años Los que Duró la arena Toluca Sí Por ahí había una Rivalidad O quedó pendiente Una rivalidad Con Callejero En aquellos En aquellos días En aquellos tiempos Ya no Bueno Al cerrarse la arena Toluca Pues ya no hubo Manera de De seguir esa rivalidad Y se perdió en el tiempo Y en el espacio Pues sí Yo creo que como muchas ¿No? Porque hubo Grandes Grandes Rivalidades En este recinto En esta arena Que no se pudieron Concluir Por la misma Situación Que ya no Hubo Como tal Arena Aquí en Toluca Se mudan Al Agustín Millán Pero pues Ya no era Como que El mismo ambiente Porque no era La misma cercanía También de la gente Hacia los luchadores Sí Sí Había cercanía Algo Algo pasó Fue la magia Y noto Todo que Conlleva Eso ¿No? Y no solamente Lo hemos visto Con la arena Toluca Lo hemos Me tocó también Luchar en la arena Isabel de Cuernavaca En Cuernavaca Sí Transpularon Las funciones A otro lugar Y Y no dio resultado ¿No? Porque La magia se quedó En ese lugar En esas arenas Y Algo pasa ¿No? Por eso te digo Y lo he dicho Que la lucha libre Encierra Misticismo Disciplina Magia Y algo de misterio ¿No? Así es Pues también Los gladiadores Tienen este Misticismo Para Con las arenas ¿No? Que se debe De ir dando Y pues Llevar A cabo Estas Grandes rivalidades Como pues Las hemos comentado Estas que No pudieron Concluirse Otras tantas Que pues Llegaron a ser Grandes llenos No sé ¿Cuál es La que a ti Te haya Tocado Compartir Esa En algún momento Plaza Con alguna De esas rivalidades De las que tú Recuerdes Y te haya quedado Algún recuerdo Marcado Cuando Master Boy Se juega Se juega La caballera Contra El callejero Porque yo iba Sobre la caballera Del callejero Pero la rivalidad Ya estaba Primero Con Master Boy Entonces Así como que Te queda Marcado En decir Voy yo ¿No? Y sigo Yo Pero se termina El ciclo De la arena Luchadores Se migran A otros lados Y se pierde Toda Toda La rivalidad Así es Hay cosas También Tras de una arena De las rivalidades De lo que Es un Un ambiente Luchístico Como tal Por ejemplo Aquí la ciudad De Toluca Todos lo sabemos Es un lugar 100% De lucha libre Incluso Hay gladiadores Que comentan Es de las mejores Aficiones En cuanto a Lucha libre Hay en En el País Es correcto Tal vez Por su cercanía Con La Digo A la arena De Toluca Venían grandes De antaño ¿No? Los dos El hijo del santo El mismo santo Entonces Ellos son los que van Digamos de alguna manera Ya llamando la afición Que al paso del tiempo Pues se arraiga Con luchadores Digamos Locales ¿No? Y Y se vuelve Una pasión Tan grande Que hoy A la posta Aunque Ya no existan lugares Como la arena Toluca O El Agustín Millán Que también En ese lugar Se realizaron Grandes eventos Y Grandes rivalidades Hoy La gente Sigue asistiendo ¿No? Sigue Es Falcón Galáctico Sigue asistiendo A las funciones De Arena Coliseo Sigue asistiendo A las funciones De los pueblos O sea La afición Está viva Aún sigue viva Así es Y pues Mi La gente Que se atreva Todavía A apostar Por la La buena lucha Libre ¿No? Más que nada Porque también En Toluca Se han dado Grandes Grandes Luchadores Como pues El caso Por ejemplo Del doctor Brizarro Estrella 2000 Nucleón Este Que decir De Fuego Señor Fuego Junior Un boomerang Que llega De Zitácuaro Pero pues Se asienta En la ciudad De Toluca Para tener Pues estas Grandes participaciones Que tuvo En la Arena Toluca Pues llegando A ser Un referente También Para esta Gran Gran Así es Digo Toluca Ha sido La casa La cuna Y Por así decirlo La segunda patria De algunos Luchadores Que llegan Llegan De otros El mismo Señor Esplandor Por ahí Estaba Dinamita Junior Y digo Que es De origen Tolucaño Se fue A Michoacán Regresa También Cuando él Tuve una Tribalidad A la postre Se pierde Se regresa Igual a Michoacán Y han venido Luchadores De fuera A hacer Carrera Aquí en Toluca Así es Pues Gran Gran historia También La de La de La arena Y pues Con doctor Bizarro Compartiendo Con todas Estas grandes Estrellas Que En su momento Llegaron A venir De triple A De la Del extinto De la Consejo De lucha Libre También hubo Grandes Luchadores Muchísimos Luchadores Independientes Como no Recordar También Pues Esas rivalidades Que venían Cuando se llegaban A presentar Los brazos Los temerarios Los Este Misioneros De la muerte O sea Todas Esas grandes Figuras El Santo Dr. Wagner Llegaron A pisar También Esta Arena Esta Ciudad De Toluca Y pues Con cual De ellos Te haya Tocado También Compartir En algún Momento Vestidores Pues En algún Momento Nos Tocó Compartir Con Gente De triple A La parca El zorro Abismo Negro Cuando Aún Estaba Y todo El gran Elenco Y cartel Que traía Triple A Y también En su Momento El Consejo Mundial Así es Pues Algún Recuerdo Que tengas Con la Parca Que pues Nos Deja Este Mundo Este A inicios De año Más Bien No sé También Si con Mister Niebla Tuviste Algún Recuerdo Alguna Anécdota Que nos Pudieras Compartir Abismo Negro Como lo Mencionas Mira Más que nada Fue con En una ocasión Con Con la Parca Llegamos Allá El vestidor Del Agustín Millán Y Llegamos Y Nos sentamos Nos empezamos A cambiar Y llega Él Y se sienta A un lado De nosotros En medio Del Compañero Que estaba Y un Servidor Y lo Llaman Los demás Y dice Vente Para acá Y dice No Dice Déjame sentir El frío De los Tolucos Porque Esos Nada más No hacen Ruido No Es que A los Tolucos Se les cataloga Como gente Fría No Pero Solamente En apariencia En apariencia En apariencia Llevamos La música Por dentro Sí Son La verdad Es que Sí Mucha gente Cataloga O catalogamos Así A los A los Toluqueños No Los que no Somos Propiamente De aquí De la ciudad Que los Catalogamos Como gente Muy Seria Muy fría En momentos También Hasta Pudiera ser Payasos Por no Mencionar De otra De otra Manera La palabra ¿No? Así es Pero Sí Grandes Anécdotas También Recuerdo Una con El Aquella Función En San Pedro Tultepec Pide Pareja Con Arcángel Para Rey Pantera Y Safari Ahora Mefisto Tefesto Perdón Dimos Una Gran Gran Lucha Tanto es así Que todavía El doctor Alfonso Morales A nivel Vestidores Nos Felicitó Por la función Que dimos Fue una Gran Lucha La que Dimos En esa ocasión Y El que te Reconozca Alguien Un crítico Conocedor De la lucha Libre Es algo Que te deja Satisfecho ¿No? Sí Y más Que nada Viniendo De una Persona De esa Talla ¿No? Como lo Es un Referente En cuanto A la Narración Como lo Es el Doctor Morales Así es Aquí Nos mandan Saludos Ya para Ti Doctor Pablo González El buen Monarca Te manda Un saludo Arturo Barroso También Te manda Un Gran Saludo Y El hijo De Caos Algún Anécd Recuerdo Con su Padre Con Caos Que tengas No Pues Agradezco El saludo De 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 Esos Grandes Amigos Algo Que decir De Del Señor Caos Mi Respeto Lo Admiro Lo Quiero Lo Aprecio Mucho Fue Mi Profesor O Sigue Siendo Mi Profesor Aunque Ahorita No Estamos Entrenando Porque Él Siempre Nos Daba Al Final Del Cada Entrenamiento Un Consejo Y Es Una Es Una Gran Persona Sin Sin No Despreciar A Nadie No El Monarca Pues Digo Que te puedo Decir amigo Me gusta tu Forma Tu Manera De Ser Tanto Arriba Como Abajo Del Rín Mis Respetos Al Hijo De Caos Pues También Hemos Convivido En Alguna Ocasión Estuvimos En Una Función Para El Cumpleaños De Su Hijo Me Divertí De Lo Lindo Fue Maravillosa Esa Función Que Tuvimos Para Su Hijo Y Grandes Recuerdos Grandes Recuerdos Grandes Personas En Lo Personal Con Monarca Y El Hijo De Caos También Tenemos Una Buena Amistad Al Igual Que Contigo Y Pues Alguna Otra Anécdota Que Tú Como La Que Nos Cuentas Ahorita No Del Doctor Morales Que Quisieras Aquí Compartirnos Si En Alguna Ocasión Estuvimos Por Allá Por Iztapalapa En Un Torneo Y Precisamente Llegó Este Arcángel Que Hoy Pues Ya Está En La Arena Celestial Iba Este Rey Pantera Iba Príncipe Pantera Un Servidor A Ese Torneo Y Nos Lo Encontramos Allá En Los Vestidores Y Le Dicen Al Rey Pantera Dice Yo era Tú Qué Milagro Que Te Dejas Ver Dice No Es Que Ando Aquí Jogueando A Estos Muchachos Dice Contigo No pasa El Tiempo Por Encima Mi Pantera Y Aquí Entra Es Dice No Traigo A mi Junior Y Aquí Al Amigo Y Se me Queda Viendo Y Me Dice Creo Que Ya te Había Visto Antes ¿Verdad? Le En Algún Momento Contaré Cuando Se Tenga Que Contar Así Es El Mundo De La Lucha Libre Nos Nos Va Dejando Amistades Conocidos Anécdotas Que Tal Vez No Se Puedan Contar En Algún Momento No Pero Pues Todo A Su Tiempo Se Puede Ir Contando Poco A Poco De Una Manera Muy Amistosa Muy Y Pues Guardando El Respeto Para Todo Aquel Que Estuvo Incluido En Estas Historias Que Se Van Dando Durante Pues El Andar Por Este Mundo De La Lucha Libre Que Pues La Verdad Es Un Mundo Mágico Porque Conlleva Tantas Cosas Desde La Persona Que Llega Y Abre Una Arena O Un Local Hasta La Hasta El Luchador De La Lucha Estrella Valga La Redundancia ¿No? Así Es Así Es Es ¿Y Qué Es La Enseñanza Más Grande Que Te Ha Dejado La Lucha Libre Doctor Así La Enseñanza Más Grande Es No Rendirse Seguir Avanzando No Perder La Calma Porque La Lucha Libre Es De Calma De Paciencia De Reflexionar De Analizar Y Sobre Todo No Dejar De Creer En Ti Es La Enseñanza Que Me Ha Dejado La Lucha Libre Y Te Digo Esto Porque Cuando Llego A Entrenar Al Halcón Galáctico Te lo Digo Así Con toda Honestidad No Podía Ni Echarme Una Maroma Y Los Compañeros De Antaño Ya Se Desesperaba No Los Dejaba Avanzar Era Así Como Que El Estorbo Dentro Del Grupo Porque No Tenían La Habilidad Ni La Agilidad Que Ellos Ya Tenían Incluso Al Terminar El Entrenamiento Ya Los Vestidores Me Decía Masterboy Este Deportes Para Hombres Mejor Cúmprate Tus zapatillas De ballet Y vete A bailar Ballet Con otras Dulces Palabras Si Me Imagino Y dentro De mi Decía No te voy A dar gusto Ni a ti Ni a nadie Les voy a dar gusto De no regresar Y si Llega La mente Decir Que caso Tiene No regresar Y aguantarlos Y aguantar Sus golpes Malas Palabras Pero Lo que Te Motiva El Sueño Que Tienes Para Seguir Adelante Y Seguir Avanzando Es lo Que Me Decía Regresa Y yo Un día Le dije Hoy sé Que no Puedo Hoy no Tengo Los Conocimientos Que Tú Tienes Pero Va a Llegar El Momento En que Voy a Ser Más Que Tú Así Es Creo que Nos ha Pasado Nos También Nos Ha Pasado Que Nos Llegan A Decir Bueno Ustedes No Son Profesionales No Se Dedican A Esto No Saben Nada Pero Pues Creo Que Todo Poco A Poco Se Va Aprendiendo En La Marcha Y Pues La Palabra Que Tú Nos Acabas De Decir Que Es No Vencerse No Rendirse No Darle Gusto A la Gente Que Lo Quiere Ver A Uno Pues Dejar El Sueño O El Proyecto Que Está Llevando A Cabo No Así Esa 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 Gran Enseñanza Perseverar No Dejar De Seguir Tus Sueños Y Seguir Avanzando Ajá Y eso Es también Parte De La Magia De De La La Lucha Libre No También Mucha Gente Que A pesar De Hemos Visto Luchadores Que Han Modificado Su Físico Porque Porque En algún Momento Han Estado Muy Pesados Para Poder Ser Luchadores O Para Lograr Cosas Que Ellos Quisieran Hacer Y Pues Han Modificado Su Físico Han Bajado De Peso Han Hecho Cosas Extraordinarias Para Mantenerse Y Llegar A Hacer Algo Más De Lo Que Ellos Estaban Tal Vez Planeando Así Es Así Es Hay Una frase Que Dice Que La Disciplina Tarde que Temprano Le Gana La Inteligencia Y El Ser Autodisciplinado Te Ayude En Todos Los Ámbitos De Tu Vida Y Ahora Con Las Redes Sociales Y Pues Muchos Estereotipos No También Que Nos Venden Los Medios De Comunicación La Misma Sociedad Estereotipos Que Se Van Formando También Son Cosas Que Pues Nos Han Venido A Como Podríamos Decir A Cambiar Como Sociedad ¿No? Así Es Hoy Marcan Un 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 Modo Una Forma Un Estilo De Vida ¿No? O Un Grupo De Vida O Pequeñas Tribus Que Te Van Etiquetando Y Que Para Pertenecer A Cierto Grupo Dentro O Fuera De Las Redes Sociales Debes De Cumplir Con Ciertos Requisitos Y Te Van Quitando Tu Autenticidad Tu Personalidad Tu Carácter Siempre Se Los He Dicho Sé Como Tú Eres Hasta El Último Día De Existir No Le Des Gusto A Nadie El Gusto Te Lo Tienes Que Dar Tú Pues Si Son Cosas Que Pues La Misma Sociedad A Vezes Va Orillando Hemos Visto Pues Casos De Bullying Cibernético Con Mismos Compañeros Luchadores Luchadores Que Se Pues Lamentablemente Quitado La Vida ¿No? La Luchadora Una Cuestión De Bullying Cibernético Que Sufrió Creo Que Todo Esto Debemos De Empezarlo A Eliminar Como Sociedad ¿No? Desde Casa No Más Allá Creo Que El Inicio De Todo Esto Es De Casa No Sé Tú Qué Opinión Nos Tengas En Cuanto A Esto De Las Redes Sociales Porque Si es Un Tema También Un Poco Delicado Mira Fue Lamentable Lo Sucedido Pero Es Más Lamentable Que Gente Que Dice Ser Tu Amigo No Te Apoya En Esos Momentos De Crisis Emocional Y Sentimental Digo Porque Alguien Dentro De Su Vínculo Social De La Luchadora Japonesa Se Tuvo Que Dar Cuenta Que Estaba Siendo Atacada Que Estaba Siendo Perjudicada Y En Ese Momento Es Cuando Esa Persona Necesita Más Ayuda Salir Al Rescate Entonces Ayudarlo A salir De Esa Situación Es Fácil No Es Fácil Siempre He Dicho Que El Esconderse Tras De Una Red Social Para Atacar Es Por Cobardía Todos En Algún Momento Hemos Sufrido Ese Tipo De Ataques Ese Bullying Y Yo Le Digo A Las Personas Que Lo Sufre Que No Hagan Caso De Lo Que Les Diga Que Hasta Por Cobardía Acabas De Mencionar Algo Y Dices Que Desde La Casa Comienzan Estos Patrones De Conducta Y Es Cierto Al Al Primo Chaparrito Le Decimos El Enano Al Que Está Subido De Peso Le Decimos El Gordo Al Que Está Greñido Le Decimos El Caireles Y Situaciones Así Y A veces No De Buena Fe Sino De De Mala Onda Su Personalidad Esa Autoestima Cuando No Debe De Ser Así Es Cuando Debemos De Cuando Debemos De Ayudarlos A Desarrollar Sus Habilidades Porque A veces Por Ahí Empieza El Echo De Que Alguien No Sepa Hacer Nada Le Dice No Eres Un Inútil Eres Eso Eres Loto Pero No Sabemos O No Conocemos Sus Habilidades Y Capacidades Que Tienen Que A veces Nosotros No Tenemos Así Es Y Pues Digo Por Ejemplo Hay Momentos En Lo Que En Los Ciertas Personas Nos Enseñanza No Por Ejemplo Como Puede Ser Que Tenga Alguna Pues No Son Discapacidades Son Habilidades Diferentes Nos Pueden Sorprender Y Decirnos Mira Sabes Que No Puedes Hacer Esto Pero Yo Si Puedo Y Pues Muchísimas Enseñanzas Nos Han Dejado Este Pues Este Tipo De Personas Que Sufren De Alguna Pues Habilidad Diferente Yo Siempre Lo He Dicho Esas Personas Son Un Ejemplo A Seguir Son Verdaderos Luchadores Sin Máscaras Sin Capas Sin Equipo Son Personas Que Te Regalan Una Experiencia De Vida Y Que Merecen Todo El Respeto Y Todos Los Honores Para Esas Personas Que Han Sabido Sobreponerse A Situaciones Adversas Que Los Han Dejado Con Capacidades Diferentes O Que Desde Su Nacimiento Han Pasado Por Eso Digo El Claro Ejemplo Es El De La Frase Célebre Sin Miedo Al Éxito Carajo No Es Es Una Persona Que Estar En Silla De Ruedas Ahora Tiene Un Gimnasio Y Entrena A Los Jóvenes Y Los Pone Ahora Si Como Ellos Dicen Es El Valle Del Mamey Porque Ahí Van A Ponerse Mamey No Vas A Estar Ahí Sentaditos Viendo A Ver Cómo Cómo Se Hace El Trabajo Dentro De La Lucha Libre Tenemos El Ejemplo De Muerte Bucanera Un Luchador De Hidalgo En Un Accidente De Trabajo Pierde Una Mano Pero Sigue Luchando No No Sé Qué Tan Cierta Sea La Historia Hace Un Tiempo Vi La 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 Película Biográfica De Esta Chica Paige La Que Fue Esposa De Alberto Del Río Su Pareja Sale Un Chico Que Es Ciego Y Que Lo Entrenaba Junto Con Su Hermano Allá En Inglaterra Y Pues También Si Te Digo No Sé Qué Tan Cierta Sea La Historia Que Marcan Ahí Con Este Chico Pero La Verdad Es Que Lo Hacían Entrenar Como Si Fue Un Chico Con Que Pudiera Ver O sea Él Se Guiaba De Acuerdo A Los Sonidos Que Hacían Los Demás Compañeros Y La Verdad Es Que Si Lo Hicieron Es Muy Grato Ver Ese Tipo De Cosas No También Si 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 Digo Es Son Ejemplos De Vida Son Enseñanzas Que Nos Dejan Y De 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 Tomarlo Mejor Si Mira Aquí Nos Llegaron Otros Dos Saludos De Mi Hermano Joaquín Castillo Que También Es Parte De La Página Este Por Ahí También Lo Conoces El Creador De Todo Esto Pero Pues Ahorita Ya Por Cuestiones Familiares Más Que Nada Ya Es Papá Y Toda Esta Cuestión Y Pues Ya No Está Aquí Con Nosotros Pero Aquí Nos Está Mandando Un Saludo De José Luis Maldonado Que También Te Manda Un Saludo Muchas Gracias Por Acá A este Lado Me Me Aparece Que Se Se Unió El Multifacético De la IWRG A cual También Le Mandamos Un Un Gran Saludo Un 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 Porque Hay Ocasiones En Las Que No Podemos O Trasladarnos O Movernos Fuera De Para Poder Realizar Este Tipo De Entrevista Pero Pues Aquí Estamos Y Agradeciéndote Que Nos Regales Este Estos Momentos Para Poder Platicar Un Poquito De Lo Que Ha Sido Tu Carrera De Lo Que Has Estado Haciendo También A Lo De Este Tiempo No Sé Cómo Estés Tú Pasando Esta Cuarentena Esta Pandemia Que Cada Vez Se Va Extendiendo Más Y Más Antes Que Nada Agradezco Tu Atención Agradezco La Invitación Agradezco El Poder Participar Contigo Es Un Honor El Poder Estar Y En Cuanto A Lo De La Cuarentena Estamos Trabajando Estamos Echando La Acción Desde El Primer Momento Cumpliendo Siempre Con Todas Las Recomendaciones Que Nos Hacen Donde Yo El El Cuidarnos La Sana Distancia El Utilizar El Gel Alcohol Sanitizante Y Si No Hay Necesidad De Casa Llegando Ahora Si Del Trabajo A Descansar A Hacer Lo Que Tengamos Que Hacer Y Cuidarnos Sobre Todo Eso Cuidarnos Unos A Otros También Así Es Me Comenta Aquí Mi Papá Vino Y Nos Comentó Los Hermanos Grimando También Te Mandan Un Saludo Están Unidos Aquí A La Transmisión Muchas Gracias Muchas Muchas Gracias Pues Este De Antemano Te Vuelvo A Agradecer Muchísimo Estos Momentos Que Nos Acabas De Regalar Y Pues Pendiente De Todo Lo Que Estés Haciendo Espero Que No Sea La Última Ocasión La Primera Que Sea La Primera Pero No Última Ocasión Que Nos Comunicamos Y Que Nos Vemos Por Este Medio Para Continuar Con Este Proyecto Y Pues Los Proyectos Que Vienen Para Ti A Futuros Y Algo Que Es Lo Que Lo Que Quiere Doctor Bizarro Durante Pues Lo Que Venga No Pasando Esta Pandemia Nuevamente Te Agradezco Pasando Esto Pues El Retomar Nuevamente Los Entrenamientos Volver Al Acondicionamiento Físico Seguirle Como Como les comento A mis compañeros De trabajo Seguirle Accionando Y No Solamente Dentro De la lucha Libre De manera Personal Y Ahí Estamos Echando Lección Día A Día Y Claro Que No No Será Ni La Primera Ni La Última Que Estemos Por Este medio Y En Un Futuro Muy Cercano Así Así Lo Creo Estaremos Saludándonos Nuevamente Así Será Pues Muchas Gracias Doctor Bizarro Gracias Amigos De Lucha Libre Entre Nosotros Que Nos Siguieron En la Página de Facebook Y También Canal De Youtube Esta Pues Plática Que Acabamos De Tener Con El Doctor Bizarro Un Saludo Para Todos Los Que Se Conectaron Que Nos Estuvieron Aquí Mirando Y Pues Doctor Bizarro Algunas Palabras Ahora Si Para Nuestros Seguidores Que Tenemos Conectados Agradecerle Su Atención Agradecer El Compartir Su Tiempo Con Nosotros Y Agradecer Que Sean Aficionados A Este Maravilloso Gran Deporte Que Es La Lucha Libre No Me Quiero Despedir No Sin Antes Mandarle Un Saludo A Unos Grandes Amigos Que También Andan En El Fragor De La Batalla Camacho Cuídate Mucho Marquino A Sequi Con Fibra Y Sigue Avanzando Y A Todos Y Cada Uno De Mis Compañeros De Trabajo Decirles Que Se Cuiden Y A Cada Uno De Los Que Nos Está Escuchando Y Nos Está Sintonizando Cuídense En Todo Momento Porque Alguien Los Está Esperando Así Es Principalmente Si Es Cuestión Muy Necesaria Salir Y Pues Pensar En Los Que Se Quedan En Casa También Así Es Muchísimas Gracias Querido Doctor Muchas 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 Gracias Amigo Y Un saludo A esa Gran Aficionada De Hueso Colorado Que Es Doña Tere Un saludo Y un Abrazo Respetuoso Donde Quiera Que Este Está Aquí Cerquita De Nosotros Muy Bien Muchísimas Gracias Amigo Y Cuédate Mucho Un Abrazo Amigos De Lucha Libre Entre Nosotros Muchísimas Muchísimas Gracias Por Habernos Acompañado Esta Esta Noche Esta Plática Que Acabamos De Tener Con El Estimado Doctor Bizarro Nos Vemos En La Próxima Yo Les Confirmo Si Tenemos Mañana O El Día Mañana Miércoles O El Jueves Entrevista En Vivo Con El Continuador De Una Gran Leyenda Como Lo 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 De El De Playa Lo Amigos De Lucha Libre Entre Nosotros